Música Vamos también a apoyar a las mujeres de 60 a 64 años. Les voy a decir por qué las mujeres. Porque muchas veces las mujeres nos dedicamos de tiempo completo al cuidado del hogar, ¿sí o no? Y cuando llegamos a los 60 años, pues ya los hijos salieron adelante, ya los nietos los tienen nuestros hijos, a veces no los dejan a cuidar. Y los varones normalmente trabajan, pero las mujeres nos quedamos en la casa. Por eso es el apoyo, porque es un reconocimiento al trabajo de las mujeres que cuidaron a sus hijos, a sus hijas, que cuidan a sus nietos. Gracias. 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 Gracias.